Buenas tardes, mi nombre es Módulo Silvano Ayirama, técnico en enfermería y acá del módulo Nueva Alianza, en la cual vamos a hacer, a presentarle a usted como autoridad también y para hacer llegar al estado, en qué situación y estado se encuentra nuestro módulo de salud, que es un centro que abarca a muchas comunidades y tiene una buena cantidad de población. Me acompaña, por favor. Como puede observar, nuestro módulo está dividido en tres espacios, en un área tan pequeño y reducido, donde que solo ahorita estamos, es solo uno, un paciente, en caso de que es adulto y es menor de edad, un acompañante de un familiar, mayor. Este es el área de triaje, acá nomás, seguito, puede ingresar, vemos el área de lo que es obstetricia, emergencia, todo. Contamos con dos camillas, una de la ginecológica y una que es la cama normal, la metida de triaje. Y también le vamos a mostrar lo que la medicina tenemos en este estado, si puede observar, no contamos absolutamente con nada. Estamos en la medicina cero, usted puede grabar, puede ver la situación que nosotros vivimos con un caso cero acá en nuestro distrito y en el centro de nuestra comunidad. Si bien es cierto, el tratamiento de esta enfermedad COVID-19 es el paracetamol, la citromicina, lo común, y yo puedo demostrar en la oportunidad que tengo, como 100 tabletas de paracetamol que tengo como el top, para 100, para 9 comunidades y más de 1.800 habitantes solos de la comunidad de Nueva Alianza. En lo que es la amoxicilina, tenemos 100 tabletas. Y así como ven, usted puede ver, estamos desabastecidos. Yo encaracidamente, yo le pido a usted, y encaracidamente pido al ministro Víctor Zamora, que por favor tome en consideración nuestro estado de emergencia, que hoy la comunidad de Nueva Alianza, una comunidad nativa, donde hay un caso cero, que está aislado a la orilla del río, nosotros, como yo, como personal de salud, responsable de esta zona, estamos en coordinación con todas las autoridades. Pedimos al ministro Víctor Zamora, que por favor tome en consideración esto, que nosotros no queremos que nos contaminemos más, no nos contagiemos más de este virus. En cuestión de EPPs, yo puedo solamente con una indumentaria, una mascarilla tan simple, que es muy fácil, me puedo yo contagiar, y no tengo apoyo del estado. Yo pido que el gobierno se centre en las comunidades de acá de Urarina, igual para el centro de salud de Maipuco 1-3, que es, no cuenta absolutamente con nada, estamos desabastecidos. Señor ministro, queremos que nos apoye, nosotros también somos seres humanos, que necesitamos de su apoyo del estado. Estamos totalmente abandonados en este lugar. Nosotros, la comunidad de la Alianza, tiene el módulo y abarca, como comunidades de la cuenca de Lurituyaco, a 20 comunidades al fondo. Al fondo de Lurituyaco tenemos un puesto de salud que está en peores condiciones que nuestro módulo. Y nosotros, que estamos cerca al centro de salud, estamos así, aún más las comunidades, o el puesto de salud que se encuentra al fondo. Diría acá nosotros, para trasladarnos al centro de salud de Maipuco, lamentablemente es en Pequepeque, a seis horas, y es bastante lejos, y es una preocupación para nosotros. Gracias.